... ... ... ... ... ... ... 60 Efectivamente esta pequeña ayuda que consiste en kits de limpieza, un poco de granos básicos, frazadas y unos kits de cocina van para dos albergues pequeños que están en el caserío Lastillero de Guadalupe La Zorra, donde todavía no ha llegado la ayuda. Esta ayuda está en coordinación con Gobernación y ahorita en mis lanchas personales vamos a desplazarnos allá para el Lastillero para que esta gente tenga ese pequeño alivio con un poquito de ayuda. Yo creo que los hechos hablan más que mil palabras, entonces decir que nos pongamos a discutir. Este día sale una noticia en la prensa gráfica, hacer caso omiso, porque lamento, lamento que mi amigo Mauricio Bolaños, el periodista, el reportero departamental, no me haya llamado para oír mi versión, sino que haya sacado una versión solo de la gobernadora en cuanto a la desactivación de un albergue a pleno invierno. Yo incluso me extraña, me extraña porque estuvimos reunidos con la comisión departamental y no me preocupa por las acciones que toman en cuanto yo voy a seguir trabajando por mi pueblo. Los tres, los tres, los cuatro. Sí, ahí está la pico de los dos. Está poquito. ¿Ah? Bastante. Ya 36. Claro. ¿Está cerrada? Ah, bueno. Llamo a algunas en la... Pablo. Pablo. Dejale a ustedes. ¡Nosotros estamos para ahí! No estamos ahí, en ese... Estamos ahí. Estamos ahí. ¿Y eso? ¡Aca! ¡Barrate la bandera! ¿Ah? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Abra la playa, vengan! ¡Dale, dale! ¡Vémosle! ¡Ven! ¿Ven? ¡Ya, vamos! ¡Ven, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vengan! 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 ¡Hagan la clave! ¡Hagan la clave! ¡Abra la leyenda! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pero como para los otros.